¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo recibir llamadas entrantes en Eono by Amazon. Bueno, para eso hay que tener el dispositivo encendido, obviamente, y también conectado con nuestro teléfono. Y si, bueno, recibes una llamada, para responderla hay que pulsar el botón Play una vez. Y para cancelar la llamada, hacer lo mismo, pulsar el botón Play de nuevo. Y si quieres rechazarla, hay que simplemente mantener presionado el botón Play durante 3 segundos y así, bueno, rechazamos las llamadas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!